¿Qué es Rumanía? Afortunadamente no se reportaron víctimas ni lesionados, el movimiento ocurrió la madrugada de este domingo, antes del cambio de horario en Europa del Este. ¿Qué es Rumanía? Twitter.com barra SGF3GVPKHC, Noticias RCN, arroba noticiarín, september 23, 2016 El terremoto se sintió con fuerza en Comandau, cerca de la ciudad de Brasov, aunque también se percibió en Bucarest, a 150 kilómetros al sur del epicentro, y zonas lejanas de los vecinos países de Ucrania, Moldavia y Bulgaria. Los terremotos de esta profundidad no suelen tener réplicas, aunque si ocurren, son más pequeños en términos de magnitud, explicó Constantin Ionescu, director general del Infrager 3. Alice Grazu, portavoz del Servicio de Ambulancias de Bucarest, informó que inmediatamente después del temblor se recibieron llamadas telefónicas de personas que presentaban ataques de pánico, sin heridos. Sin embargo, el temblor causó leves daños a las fachadas y paredes de varias construcciones, cuyos recubrimientos se desprendieron. El servicio de electricidad se interrumpió 3 horas en un área cercana al epicentro del sismo. El servicio de electricidad se interrumpió 3 horas en un área cercana al 100 kilómetros al 100 kilómetros al 100 kilómetros al 100 kilómetros.